Estamos cansados de este nefasto gobierno. Llegó el momento de defender nuestro país. Yo marcho por la dignidad, por la democracia y por Colombia. A la calle 20 de junio Medellín nos vemos a las 10 am en la avenida oriental con la playa. No más Petro, fuera Petro. Invitación Andrés Elguri Rodríguez. Este 20 de junio nuevamente nos vamos a encontrar en todo el país a las 10 de la mañana para marchar y exigirle a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que acepte todas las denuncias que hay en contra del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a marchar por la libertad y el orden. Vamos a marchar por nuestra fuerza pública y por la institucionalidad colombiana. Es momento de que salvemos esta patria y solamente todos unidos lo podemos lograr. No lo olviden, este 20 de junio a las 10 de la mañana en Medellín nos encontraremos en la avenida La Playa con la oriental, como siempre. Y aprovechemos esa ocasión para que salgamos todos juntos y firmemos las consultas populares en contra de las reformas dictatoriales de Gustavo Petro. Los esperamos.